¿Qué es el trompetista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar? Este es un ejercicio de stamp que hacemos con los labios, voy a hacer la guía acá en el piano, si no tienen un piano a la mano lo pueden hacer con la trompeta sin ningún problema, entonces lo hacemos con el labio de una forma muy relajada sin forzar y en un matiz piano. Vamos a ir bajando por semitonos, ¿sí? Y... Hasta llegar a una o dos octavas más abajo. Ok, la segunda fase de este calentamiento o rutina de calentamiento es con la boquilla. La boquilla debemos tomarla de esta manera para evitar hacer mucha fuerza hacia el labio, ¿ok? Entonces, con la boquilla vamos a hacer otro ejercicio que también podemos tocar la guía en el piano o también con la trompeta. Y... 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 Es importante que hagamos este ejercicio de una manera muy relajada, ¿ok? Sin forzar, tratando de que sea una vibración equilibrada y pareja, ¿ok? Vamos a ir subiendo por semitonos. Así sucesivamente, hasta llegar a una o dos octavas por encima. ¿Ok? Y la tercera fase de esta rutina de calentamientos es ejercicios que podamos hacer con la trompeta para centrar el sonido, ¿sí? Que pudieran ser ejercicios de notas largas, pudieran ser ejercicios de flexibilidad, pero ejercicios que podamos hacer muy suaves, ¿ok? Este ejercicio que voy a tocar a continuación puede ser uno de los que pudiéramos utilizar, ¿ok? Vamos a ir bajando las siete posiciones, ¿ok? Así sucesivamente las siete posiciones. Una vez que logremos las siete posiciones, vamos a agregar un armónico más. Y así sucesivamente las siete posiciones. Una vez más, agregamos un armónico. Las siete posiciones nuevamente. Y cuando terminemos, agregamos otro armónico. Es importante que la primera vuelta del ejercicio es ligada y la segunda es picada, ¿ok? Espero que les haya servido un poco. Les mando un gran abrazo y, por favor, quédense en casa. No salgan.